Ya son 44 las Secretarías de Educación que han iniciado el retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas, llegando así al 45.8% del total en entidades territoriales certificadas del país. Medellín, Itagüí, Facatativá y Huabatá, en Santander, continúan el regreso a las actividades presenciales con alternancia. De esta manera, entonces, hemos venido trabajando con la Secretaría de Salud del municipio. Hemos recibido más de 1.300 millones del Ministerio de Educación Nacional para poner a punto estas instituciones educativas de carácter oficial, 3.000 millones de pesos de recursos propios también de la alcaldía. Así como la vida también continúa, la educación también y en Medellín lo estamos haciendo. Regresar al colegio es una alegría y el día que ingresé tenían todos los protocolos, las medidas de bioseguridad. Ellos necesitan tener un ambiente de aprendizaje diferente al de sus casas. La alternancia es el camino a esta nueva normalidad. Cuidarnos, saber que tenemos que estar con el tapabocas, que tenemos que estar desigentándonos, es algo de costumbre. Haber dado este gran paso para nosotros no solamente alimenta la esperanza de la gente, sino que también nos permite ir generando nuevas estrategias, afinando nuestro plan de alternancia educativa en este municipio, pero sobre todo dando respuestas a los padres y a los estudiantes. Iniciamos esta alternancia con todas las medidas de bioseguridad para que nuestros jóvenes, niños, padres de familia estén absolutamente tranquilos. Iniciamos con todos los grados, desde preescolar hasta 11 grados. Encontramos todo el apoyo de los padres de familia quienes manifestaron esa gran necesidad de regresar con sus hijos a las aulas. Me parece bueno también que venga al colegio para compartir con los profesores y sus compañeros, porque les hace mucho bien. Así, el Gobierno Nacional trabaja en equipo con las familias y las autoridades locales, cuidando la salud de toda la comunidad educativa y avanzando en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!